¡Suscríbete al canal! Dulce de bello tampoco. No, tampoco había. Y después fue los zapatitos que era para venir. Y después se quedó dormido. ¡Mentira! ¡Yo no puedo quedar de dos! Bueno, no hay caramelos para... ¿Qué? ¡No! ¡Yo no soy el que puedo quedar de dos! ¡Yo he dormido! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡Si! ¡No! 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 No hay caramelos para los que se porten mal, ¿verdad? ¿Quién se está portando mal? ¡No! 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 No hay caramelo para los femeninos, así que hagan las bases y dense la mano. No, 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 no. Ni lo que no. Si nos hacemos amigos hasta que nos den los caramelo, y después somos re amigos como barco de aguasón. ¡Tá! Pero yo soy banano y no soy aguasón. ¡Pero yo no quiero ser aguasón! ¡Pero hay que tapar! ¡Ah! Está bien. ¿Merdito? Sí, dígame. Ya somos re amigos para siempre. Sí. Sí. ¿Se dieron un abrazo? No. No, no. ¡Buenos amigos se dieron abrazos! ¿Un abrazo? No, no. Esperá. Está bien. Uno. ¡Uno, tres! ¡Ya! ¿Ustedes dieron un abrazo entonces? ¿Un abrazo? ¿No fue un abrazo, no? No, decimos que no fue. Es verdad. No fue nada, dicen ahí. Así que... Otro abrazo, con más cariño. Vamos a buscar. A los cuartos, imaginen. Otro cariño. Un, dos, tres. ¡Ya! 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 ¿Otra vez? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bueno, bueno, a ver! Entonces, a ver, que ya miramos todos a empezar con los juegos. ¡Ay, me encanta! Sí, yo voy a buscar ayuda, si me lo permiten. Sí, lo permito. Sí, lo permito. ¿Usted no, mamá? ¿No se está? ¿Pero cómo se hace? ¿Esa la hora? ¡Bravo! ¡Felicín! ¡Vamos, Margarita, Margarita. Margarita, Margarita. Margarita, Margarita. pero qué se te han volado porque esta mi hermana la habitante ay no puedo pero porqué no me avisaron nada aquí no hay que tenerlo ¡Ain! ¡Pero, sí! ¡Pero, bien! ¡Pero, bien! ¡Pero, bien! ¡Pero, bien! ¡Pero, bien! ¡Manquito! ¿Dónde tienes cuál es su voz en el lugar? ¡Yo! ¿Porque el yo se ha jugado en esta web? Se llama... ¿Cómo? ¡Envoque la moneda la bocada del sapo! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡Yo! ¡Mamilito! 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 ¿Yo de saco? ¿Por qué? Yo no quiero hacer el saco. ¿Por qué no hace vos de saco? Porque yo sé que pica el culo y te toca a vos. No, pero no hace vos de saco. No, no te toca a vos de saco. Sí, para más de chato. Sí, para más de chato. Sí, para más de chato. No, sí, para más de chato. ¿Qué ha pasado? Cuando el saco está pronto, asistente, una moneda, por favor. Una moneda. Una moneda. Muchas gracias a ustedes cuando el saco está pronto y la moneda está en la parte de uno, alguien con toda la moneda dentro de la boca del saco así. Pero no hace, no tiene, no tiene, no tiene. ¡No, no, 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 no! Margarita, Margarita, que viene a jugar en un vecino, ¿no? Un vecino, un vecino, un vecino. ¿Cómo se va a pasar? ¿Usted quiere jugar? A ver, por acá, venga vecino, venga vecino, ahí está, venga vecino. Venga, venga vecino, ahí está, venga vecino. Venga, venga vecino. Venga, venga vecino, venga vecino. ¿Cómo echamos el destino? Vamos a hacerse la pie fácil, ¿eh? ¿Se lo vamos a poner bien? Se lo vamos a poner. ¡Lechugua! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Un aplauso para todos los jugadores.